Desde el 2019 el Ministerio de Agricultura y Ganadería descartó realizar el mercado regional mayorista en la zona sur y desde entonces se trabaja en hacer mercados más pequeños en los diferentes cantones. Se trata de mercados territoriales, sin embargo la iniciativa no camina como esperaban, ya que ha sido difícil el tema del compromiso de las organizaciones para asumirlos. El mercado regional que se había planteado, que es un planteamiento que se hizo similar al de la Chorotega, nosotros suspendimos esa construcción del mercado regional porque no tenía un sustento técnico suficiente después de que nosotros lo revisamos, en cambio a eso hemos planteado los mercados territoriales, lo que hemos llamado los MAI, que son mercados regionales territorializados, ya tenemos listo el modelo, tenemos listos todos los prototipos, ¿qué es la dificultad por lo que no hemos podido echarlos a andar? Bueno, no los hemos podido echar a andar porque no hemos encontrado las organizaciones que quieran asumir la responsabilidad de trabajar en esos mercados. Tenemos mapeado el territorio y tenemos una organización con la que queremos trabajar para ver si podemos desarrollar este modelo de mercados regionales territorializados. En ese sentido, la Comisión Comercialización Mayorista Brunca, integrada por Pima, MEIC, INA, Consejo Nacional de Producción, INDER y coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentra enlazando esfuerzos para identificar las organizaciones de personas productoras con el fin de potencializar sus capacidades para una posible comercialización mayorista. Se tienen identificadas alrededor de 30 organizaciones en toda la región Brunca para recibir capacitación acompañado por la UNED. Como un caso piloto, se trabaja en la península de Osa, enlazando esfuerzos estrechamente entre la parte institucional con Pima, INDER, MAC, CNP y recientemente integrado el InfoCop, así como con la participación activa de las organizaciones productivas de la península como la Asociación de Desarrollo Integral Karate Corcovado, OsaCop y Asociación Cosechas Oro del Sur, Agricop. Son varias las regiones que apuntamos para ver dónde los podemos localizar y efectivamente las organizaciones nos dijeron que no se sentían preparadas para poder asumir una responsabilidad de tener un mercado regional que es, es un MAI, es un mercado inteligente donde la idea es que tanto los productores como los consumidores se vean en ese mercado y que los excedentes se puedan vender de manera digital a través de la plataforma que ya tenemos que se llama La Finca, donde ahí podían encontrarse compradores y productores, pero ya en temas de volúmenes y que pudieran comercializarse, pero esa es la dificultad que hemos tenido. La primera reunión de coordinación fue el 14 de julio y esta semana se tiene programada la siguiente, con el fin de que se pueda identificar a un cliente metapotencial en vista de sus capacidades, lecciones aprendidas, organizacionales como comerciales, para en su conjunto crear una propuesta de valor que mejore las condiciones de comercializaciones en la subregión. Pero la idea es que arranquemos con uno para que las demás organizaciones vean que sí es posible, que hay una gran oportunidad y que están con todo nuestro apoyo para arrancar, porque sí hemos venido construyendo desde que, digamos, tomamos la decisión de suspender la construcción de mercados, que en realidad no son mercados, son centros de logística y distribución, como el de Chorotega, decidimos no insistir en ese modelo, más bien volcarnos a un modelo mucho más de mercado cercano a la población, cercano a los productores, que le permita una comercialización directa donde no haya intermediación. La intención es acondicionar estructuras que ya se tengan. En realidad tenemos todo el modelo listo y hemos encontrado la posibilidad de no tener que hacer grandes infraestructuras, sino de acondicionar infraestructuras. Hemos hecho un acercamiento con las municipalidades en los próximos días, yo voy a hacer un mayor acercamiento con las municipalidades para plantearle la oportunidad que con este modelo que ya tenemos establecido, podamos hacer una sinergia, o sea, un enlace con las municipalidades que nos permitan identificar infraestructuras donde nosotros podamos llevar esos mercados y con el apoyo de las municipalidades y organizaciones y el Estado nosotros podemos avanzar con ese tema. Los cantones donde se podrían ubicar los mercados aún están en construcción, porque eso va a depender de una demanda que también está en construcción.